Música Se sabe, solo mirando al Padre Pío, que fue un sacerdote realmente según el corazón de Jesús, hasta llevar las mismas marcas, sus manos, su costado y sus pies. Él mismo dijo que yo soy en acción lo que todos los sacerdotes son en potencia. Como todos los sacerdotes somos eso, simplemente tenemos que llegar, tenemos que poner la potencia en acción. Pues mirando cómo celebraba la misa, se ve que la Eucaristía era el centro, el culmen, era todo en la vida del Padre Pío. A veces estuvo más de media hora tirando, mirando a la Eucaristía, a veces se caía en éxtasis en el momento de elevar la hostia. Mirando su rostro, mirando su mirada en ese momento, es suficiente para dar devoción a cualquiera de la Eucaristía. Pues también en sus confesiones, un detalle muy fuerte y también una muestra de su sensibilidad hacia el Señor en la Eucaristía, es que a veces él mandaba marchar, rechazaba ciertos penitentes cuando él veía, y no solo veía, sino claramente con una inspiración divina, sabía que esa persona no tenía arrepentimiento y no tenía propósito de enmienda. Cuando unas personas confesaban que faltaba en la misa de domingo, él les mandaba afuera, les decía con fuerza salir del confesionario. Que al parecer puede ser muy escandaloso y muy fuerte, como diciendo, mira, que esa persona buscaba el sacramento del perdón y estaba buscando misericordia, y este Padre ha mostrado aspereza y dureza con ese penitente. Sin embargo, hay algo detrás. Hay una iluminación que tuvo este Padre, ese santo sacerdote, que sabía que esa persona iba a confesar y luego volver a lo mismo, y no iban a darse cuenta de la grandeza de lo que estaban confesando. El Padre Pío ponía mucha importancia en la misa, en la Eucaristía, y cuando veía que una persona no ponía la misma importancia, tenía que mostrar esa dureza para que cambiaran. Y la gente que decía en este testimonio de haber sido rechazado por el Padre, también daba un testimonio después que al sentir la fuerza de su rechazo, ellos mismos volvieran a un reconocimiento más grande al Señor en la Eucaristía. Entonces, nos hace pensar, si yo pierdo misa de domingo, que como sacerdote se escucha muchas veces, Padre he perdido misa de domingo, estuve de vacaciones y no pudimos llegar a la misa, hay que pensar dos veces, y hay que pensar realmente, tengo este conocimiento y saber de haber perdido y faltado la cosa más grande que tenemos, que es la Eucaristía, o simplemente estoy diciéndolo y realmente no poniendo un esfuerzo en llegar a la misa. Pues que el Padre Pío nos ayude en reconocer este gran don de la Eucaristía, y que nos dé su mirada y nos dé su amor hacia un Dios que se ha hecho tan pequeño por nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!